Hola que tal amigos, voy a hacer un video respecto al micrófono AKG P5S, es un micrófono dinámico, esta es la presentación, voy a mostrar todo lo que viene en este caso dentro de la caja, es una caja de cartón bastante compacta, miren lo que es la tarjeta de garantía, condiciones de garantía en varios idiomas, en uno de ellos es el español, agradecimientos, un pequeño sticker o logo de la marca AKG, su pequeña guía o manual, con toda la serie Perception Light, otra guía, esto es lo que me interesa bastante, me gusta, que te muestra toda la línea de micrófonos disponibles en la marca AKG, ven, aquí lo ven, jaja, excelente, a ver, lo mas interesante de esto, es que te da opciones, por ejemplo, un ejemplo vago es el DS-TGTS, y te muestra para que opción, o sea, que tipo de instrumento lo puedes usar, o para que usarlo, en este caso te indica que este micrófono es excelente para los 90 horas, o en este caso el DS-770, que seria ideal para usarlo para platillos, no es una buena opción como para que te guíes para tus futuras compras de micrófonos, seria excelente, que se quede hacer esto de acá, y esto viene en su caja, no, acá también tenemos una funda bastante llamativa, bien esta, semi, semi, semi colchadita, para que puedas borrar el micrófono, y acá tenemos el sujetador, un sujetador de micrófono, algo flexible, seria ideal para que el sujetador no se rompa rápido, y el micrófono, lo mas interesante, aquí es el micrófono, bastante bueno se ve, tiene buen peso, está muy bien fabricado, la estructura es 100% sólida, acá vemos la pastilla, básicamente es todo, no, el micrófono, esta versión es el P5S, es con switch, de encendido y apagado, hay accesorios por separado también de esto, muy bien hecho, bueno y eso seria todo de la parte interna de esta caja, eso es todo lo que viene, y bueno espero que les haya gustado el video, voy a subir este pronto muchos mas videos, va a haber varios videos con respecto a pedaleras de guitarra, guitarras, acústicas, eléctricas, va a haber este review también, con respecto a consolas, power, todo el sistema de audio e instrumento profesional, también básico, y cualquier consulta, preguntas, ahí me pueden escribir al mismo youtube, redes sociales, voy a dejarlo al final del video, para que ustedes puedan comunicarse conmigo, voy a subir videos de controles de DJs, para ver como instalar, etc, 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 así que espero que les haya gustado, AIS Music pronto para ustedes, hasta luego, chao. ¡Gracias!